Estas familias hacen fila aquí en el sur de Pakistán esperando ansiosamente hacerle un examen a sus hijos que podría cambiarles la vida para siempre. Sienten una angustia evidente de lo grave que es esta situación. En esta ciudad al sur de Pakistán, cientos de personas, sobre todo niños, fueron recientemente diagnosticados con VIH, luego de que un doctor usara una jeringa contaminada. Hasta ahora, 13.800 miembros del público general han sido examinados. Ninguno de ellos pertenece a las poblaciones en alto riesgo. De esos examinados, 510 casos han sido positivos para VIH y de esos 410 son niños y 100 son adultos. Las autoridades todavía están investigando si los casos son el resultado de una práctica malintencionada o de una gigantesca negligencia. En cualquier caso, la epidemia local evidencia la vulnerabilidad de los servicios de salud en algunas regiones del país. Expertos en salud alertan que es probable que la tasa de infectados por VIH aumente debido a las condiciones insalubres de los equipos, las malas prácticas médicas y los médicos con poca preparación. Solo un ejemplo, cuando Remina Vivi, de 10 años, vino por una fiebre, el doctor le prescribió paracetamol y le dijo que no se preocupara. Eso fue hasta que ella pidió una segunda opinión que se dio cuenta que el problema era mucho más grave. El doctor le prescribió paracetamol, lo que detuvo la fiebre, pero luego fuimos a donde otro doctor que nos examinó a todos para descartar. Sin embargo, uno de mis niños había sido infectado con VIH. Aunque Pakistán tenía una de las tasas más bajas de infectados de VIH, ahora el virus se está expandiendo rápidamente, con al menos 20.000 nuevos casos diagnosticados en el 2017. El país ahora tiene la segunda tasa de contagio del VIH más acelerada de Asia.